Nosotros esta joven hermosa que se ha preparado dentro de la música desde muy niña y que ha seguido creciendo en ella. Bienvenida al programa. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Súper emocionada de estar aquí con ustedes. Ella está desde bien temprano y hemos hablado con ella, nos hemos enterado de muchísimas cosas. Yo siempre digo que creo en esa juventud que se supera. Yo creo en esa niña. Ahorita, mire, es otra cosa. Cuéntanos de la preparación en la música que hablábamos detrás de cámaras. Has estado ligada desde pequeñita. Desde pequeña a mí me encantaba el arte, bailar y actuar. Y mi mamá siempre me tenía en programas de arte y de música. Y ahí fue que me encontré con el amor de música. A los 10 años fue que yo hice mi primer show de talento. Y ahí dije, wow, yo quiero hacer esto para el resto de mi vida. Tus padres son dominicanos. Sí, sí. Y yo nací en... Pero tú resides de fuera. Exacto. En New York, sí. Yo nací en Brooklyn y crecí en Washington Heights. Estudió jazz. Y sí, estudié jazz en la universidad. Y bueno, tengo muchos proyectos que he lanzado, pero Solita es mi primera en español. Sí, porque has cantado mucho en inglés, pero esta es tu primera presentación en español. Sí, un poco spanglish. Cuando uno se encuentra con talento como esta, el niño no quisiera seguir, pero el tiempo se nos va. Para que podamos mostrarle al público y cerrar con broche de oro nuestro programa en el día de hoy. ¿Cómo se llama el tema, Jansi? Se llama Solita. ¿Nos ponemos de pie? ¿Solito lo sé? Sí. Nosotros nos vamos.